Hola, soy Mauricio López y bienvenidos aquí a TRAZO. Hoy te voy a enseñar en este tutorial a cómo interpretar una escala humana en croquis. Te voy a enseñar a cómo proporcionar, a cómo darle movimiento, a cómo estructurarla y además cómo podemos dar fuga a tu croquis usando las personas. Muy bien, a continuación te voy a enseñar cinco pasos fundamentales para que tengas en cuenta al momento de interpretar a una persona en croquis. Lo primero que hay que saber es la proporción. Ya sé que hablamos de una interpretación de las personas, pero es muy importante que exista una proporción. Bien, nosotros vamos a tener la cabeza, el torso, las piernas, listo. Pero, ¿cuál es la proporción correcta? En teoría, la cabeza cabe siete veces en el cuerpo humano. Entonces vamos a checar si esto es, si esto sí se cumple. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Más o menos. Entonces, es importante que las cabezas sean pequeñas, porque digamos que la cabeza pues es lo que nos va a dar la proporción. Si hacemos la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño, pues ya esto se vería un poco raro, ¿no? Entonces, siempre ten en cuenta hacer la cabeza pequeña para que el cuerpo tenga una proporción correcta. ¿Ok? Este está bien y este está mal. Bien, el siguiente punto que hay que tener en cuenta es la síntesis. ¿Ok? Vamos a simplificar el cuerpo humano en formas geométricas. Tengo un óvalo, tengo un triángulo, un rectángulo y tengo dos triángulos. Bien, esa sería como la forma más simple y pura de las escalas humanas. ¿Ok? Pero, pues esto si lo dejamos así va a quedar como un poco cuadrado, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es seguir más o menos esas figuras, pero se trata de soltar la mano. Soltar la mano, hacer una especie de, pues de gravatos para que no se vea la escala humana tan, pues tan, tan cuadrada, ¿no? Tan, tan estática. Entonces, si nosotros hacemos como el trazo un poco más, más suave, más suelto, pues la escala humana va a interpretar movimiento. ¿Ok? El tercer punto que vamos a ver es cómo le podemos dar movimiento a las escalas humanas. Bien, ok. Ya sabemos el tema de la proporción, ya sabemos cómo los volúmenes que vamos a tener en esta síntesis, pero es muy importante que tenga movimiento, ¿no? O sea, que transmita, que está corriendo, caminando, etcétera. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es que hay una diferencia, que hay una diferencia entre las piernas, ajá, o sea, que hay una diferencia entre alturas para que esto dé la sensación de que está en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si una persona la dibujamos con las piernas a la misma altura, ¿sí? Da como el efecto de que está, como que está parada, ¿no? Como que está estática. Entonces, es importante que dejemos una pierna más grande que la otra, y es más, esta pierna pues va a llegar al piso y la otra pierna no va a estar, o sea, no pasa nada si la dejamos por ahí a la mitad, ¿no? Se supone que la pierna de atrás está como flexionada porque está dando el paso y la otra pierna pues sí está aterrizada al piso, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, no se les olvide. El tema de los brazos, pues bueno, los brazos los podemos agregar ya después con color, con acuarela. Entonces, por ejemplo, pues los brazos se pueden simplificar con unas sombras, ¿no? O inclusive hasta una pincelada, ¿ok? El siguiente paso es la perspectiva, o sea, si una persona viene caminando de frente, ¿sí? O sea, como si estuviera aquí caminando de frente hacia nosotros, esta persona tiene un eje de simetría justo a la mitad, ¿no? De la cabeza, bueno, de la frente más bien. Entonces, vamos a trazar el eje de simetría, viendo por aquí, ¿ok? Entonces, el truco para dar el efecto de que va hacia otra dirección es simplemente mover este eje de simetría hacia los laterales, hacia la izquierda, hacia la derecha, para que dé el efecto de que está caminando hacia otra dirección. Por ejemplo, vean aquí, el eje se movió ligeramente hacia la derecha y vean cómo ya da el efecto de que está caminando hacia otra dirección. Podemos exagerar un poco más, exagerar todavía más este eje, ¿sí? Y vean, igual, por ejemplo, como el eje está todavía un poco más pegado a la derecha, ¿bien? Y todavía se da el efecto de que está caminando en perspectiva. Pero, cuando la persona viene caminando completamente lateral, lo que hacemos es, pues, pintar, por ejemplo, esta es como una línea que se puede interpretar como el movimiento del brazo, ¿sí? La pierna, ¿sí? Y, más o menos, pues, el eje de simetría, pues, ya en este caso ya no se vería, ¿ok? Entonces, recuerden eso, o sea, simplemente con mover este eje de simetría hacia la izquierda o derecha, pues, ya se da el efecto de que está caminando hacia otra dirección. Por último, vamos con el paso número 5, que es profundidad. O sea, ¿cómo podemos usar este recurso de las personas para darle profundidad a nuestras escalas? Muy bien, esto es muy importante. Esta línea que dibujé es la línea de nivel de ojos. Entonces, nosotros cuando vamos a colocar un grupo de personas, las cabezas, siempre van a ir colocadas a nivel de ojos. ¿Por qué? Porque, teóricamente, la foto o la escena que vayamos a dibujar en un paisaje urbano, pues, normalmente estamos a nivel de piso, ¿no? Estamos a la misma altura de las personas. Entonces, no tendría por qué modificarse este nivel de ojos. Si estuviéramos dibujando desde un nivel superior, como por ejemplo una terraza, pues, ahí el nivel de ojos sí se modifica. Pero si estamos a nivel de piso, se va a cumplir esta regla, donde las cabezas siempre van al mismo nivel, ¿ok? Y lo que te recomiendo es dibujar varias personas de diferente tamaño. De diferente tamaño para que se entienda que hay una profundidad, ¿no? Si, por ejemplo, ven, estas son dos más grandes, pero vean cómo se van haciendo más pequeñas hacia el fondo, pero la cabeza, pues, la cabeza no deja de estar en el nivel, ¿no? Ok, entonces, esto es muy importante. Nunca, nunca olvides que las cabezas van en el nivel de ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema urbano, normalmente las fotos son tomadas a nivel de piso. Si la foto está tomada desde una altura superior, ok, entonces el nivel de ojos ya cambia y ya estas personas irían en otra disposición. Ok, entonces vamos a recapitular. El primer punto es proporción, ¿sí? Debemos de checar que nuestras cabezas, bueno, nuestras personas, cumplan con la regla de siete cabezas dentro del cuerpo humano, ¿ok? Esta es la primera condición. La segunda condición es la síntesis, ¿ok? Nosotros vamos a tener una serie de figuras geométricas que nos van a ayudar a componer la, bueno, el cuerpo humano. Bueno, es un óvalo, un triángulo, un cuadrado, rectángulo y dos triángulos, ¿bien? La tercera condición es el movimiento. Ajá, hay que recordar que las personas, pues, no van a quedar como estáticas, entonces hay que darle un ligero movimiento y ¿cómo logramos ese movimiento? Pues, que las piernas tengan una diferencia de tamaño, ¿ok? Vamos con el paso cuatro, o la condición cuatro, que es la perspectiva. Ajá, ¿cómo podemos dibujar una persona, pues, que va caminando hacia otra dirección? Bueno, recordemos que el eje de simetría se va a mover hacia el extremo izquierdo o derecho para dar este efecto de que está caminando hacia otra dirección. Y la condición cinco es el tema de cómo dar una sensación de fuga, ¿no? Entonces, para esto, recuerda que las cabezas van a ir dibujadas sobre el nivel de ojos y conforme las personas se van haciendo más lejanas las voy a dibujar más pequeñas pero con la cabeza a nivel de ojos. ¿Ok? Gracias por ver este tutorial. No olvides dejar tu comentario, compartir el contenido con algún amigo y suscribirte al canal. Te comento también que tenemos un taller de croquis y perspectiva que se imparte de manera en línea, vía Zoom. La próxima fecha inicia en noviembre y toda la información la puedes encontrar en nuestra página web trazosketch.com ¿Sí? Nos vemos la siguiente. ¡Gracias!